Yo estoy representando a la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino, muy contento de estar acá en Catamarca. Mi nombre es Ramón Ríos, soy de la provincia del Chaco, también a través de organizaciones de base estoy participando y representando a la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino, ASINA. Bueno, buenos días, mi nombre es Ramón Ríos, yo pertenezco a la comunidad de Medanitos, del departamento de Inugantes, de acá en la provincia de Catamarca. Y también soy miembro de la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino, la ASINA. Bueno, gracias por estar, antes que nada por brindarnos el espacio. Rápidamente le explicamos qué es lo que es la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino. Bueno, como le decía, mi nombre es José Luis, yo soy un campesino del norte de Santa Fe, que también como cualquier campesino de Catamarca, tengo una organización de base. Eso me ha dado oportunidad de participar en un proceso provincial, como también lo han hecho los compañeros que están a la par mía. Y eso nos dio la oportunidad del 2006 en la fecha de formar parte de la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino, donde está compuesta por un poco más de 50 organizaciones campesinas indígenas, donde hay organizaciones campesinas, como decía Ramón, y también comunidades indígenas de Chaco, de Formosa, de Santiago del Estero. Y el objetivo de la Asamblea Campesina Indígena es justamente, como hoy tiene el nombre de la agricultura familiar, en eso sabemos que hay un tema principal que no escapa y que no puede escapar en ninguna provincia, que es la problemática de la tierra. Por eso justamente hoy estamos en Catamarca, estamos desde ayer, donde justamente ayer tuvimos la oportunidad de compartir con comunidades de acá, de Catamarca. A la mañana hemos estado en los cerros, a la tarde hemos estado en el departamento de La Paz, donde los compañeros nos compartían y nos contaban que están atravesando unos conflictos bastante graves en el tema tierra, donde hay algunos que tienen orden de desalojo. Y bueno, nosotros veníamos a darle un espaldarazo, a brindarle esta oportunidad, que no están solos, a comentarle que en la Asina ya hemos estado en otra provincia, inclusive en nuestro territorio, atravesando estos conflictos de tierra, y compartimos con ellos algunas estrategias, cómo hemos enfrentado en la provincia de Santiago del Estero, en la de Formosa. Justamente Asina ha tenido grandes desafíos, nos ha tocado estar después de la muerte del compañero Cristian Ferreira, el desalojo de la comunidad de Formosa. La semana pasada hemos estado en otros conflictos bastante crudos, en Santiago del Estero. Y bueno, ahora estamos en Catamarca para decirle que no están solos, que estamos con esto. Y le estuvimos contando algunas articulaciones que nos tocó hacer en esas situaciones, en esos conflictos, cómo ser comprometerle primero a las organizaciones, articular con todas las organizaciones de base, con todas las organizaciones campesinas e indígenas, y no olvidarnos de los actores locales, cómo ser los aparatos provinciales, la Subsecretaría de Agricultura Familiar, la ONG del lugar, y no olvidarnos de nada, o sea, que articular, porque sabemos que los campesinos, los que estamos en el campo, cada vez somos menos, y seguramente aunque nos organicemos y que busquemos buenas estrategias, nos va a alcanzar, porque sabemos que los intereses son muy fuertes, hoy la tierra ha cambiado un uso, sabemos que el cambio de uso que ha tenido la tierra, justamente está apuntado para un modelo muy capitalista, o sea que hubo entonces la lucha de los campesinos, es con un modelo económico, el agronegocio de la soja, la minería. Hace varios años atrás, hubo lo que era en el departamento de Cala Paz, en la intervención de las tierras, de los campesinos de esa zona, ¿ustedes estaban al tanto de ese tema? Ayer estuvimos por la zona. Ayer justamente nos contaban los compañeros, y bueno, Manuel te va a poder explicar mejor qué es de Catamarca. Sí, no, es justamente una de las ideas de la SINA y yo... ¡Gracias! Gracias.